Y hoy el ministro de Agricultura entregó un balance sobre los operativos que se han realizado en todo el territorio colombiano. Allí dio a conocer las mercancías de contrabando incautada, también el ganado que se ha incautado, que procede de otros países. Y dijo que se incrementará los operativos, sobre todo en los departamentos que son zonas de frontera. El trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura, la DIAN y la Policía Fiscal Albanera Polfa, se logró la aprehensión de 7,8 millones de productos perecederos en el 2020, cifra que representó un incremento del 62% respecto al 2019. Así lo dio a conocer el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo C. Navarro, quien se reunió con el general Gustavo Franco Gómez, director de la Polfa, e indicó que la meta es erradicar el contrabando y la ilegalidad en el sector agropecuario. Con la Polfa se trabajará por la seguridad del campo colombiano, continuarán uniendo fuerzas para erradicar el contrabando de productos agropecuarios y garantizar la legalidad en las zonas rurales, dijo el jefe de la cartera agropecuaria. Por su parte, el director de la Policía Fiscal y Aduanera señaló que en coordinación con la DIAN y el Ministerio de Agricultura, se ha logrado propinar golpes certeros al contrabando de perecederos y ganado. Nuestro propósito es proteger el campo colombiano. Otro de los resultados destacados que se trabajaron en conjunto entre el Ministerio de Agricultura, DIAN y la Polfa, fue que la prevención de ganado de contrabando aumentó en un 11% con relación al año 2019. Finalmente, el ministro de Agricultura y el director de la Polfa indicaron que van a desarrollar conjuntamente campañas para comunicar las diferentes acciones y estrategias en todo el país para erradicar la ilegalidad. Con la Policía Fiscal Aduanera, venimos trabajando articuladamente en la tarea de erradicar el contrabando y la ilegalidad en el sector agropecuario y en general en todo el país. A lo largo del 2020, logramos concretar resultados muy importantes, como es la aprehensión de 7.8 millones de productos perecederos en 2020, cifra que representa un incremento del 62% con respecto al 2019. Además, en el sector ganadero, la aprehensión de ganado de contrabando aumentó en un 11% con relación al 2019, gracias a los esfuerzos conjuntos en todo el territorio nacional, especialmente en las fronteras. Como Gobierno Nacional, seguimos generando estrategias conjuntas y articuladas con la Policía Nacional para propinar golpes certeros al contrabando de productos perecederos y ganados. Nuestro propósito es acompañar a nuestros productores y, en este caso, proteger la producción nacional para lograr siempre una paz con legalidad en el campo colombiano.